Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. En nuestro espacio, Les Niñes y Adolescentes Primero, queremos hablar del derecho al deporte. En este ciclo abordamos también la importancia del deporte como derechos de les niñes y adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta lo atrayente que resulta para ellos, ellas, el fútbol y lo que significa culturalmente en nuestro país. Por eso queremos entrevistar a Vanina Sánchez, ella es dirigente del Club Argentino Juniors. Hola Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal María José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Queríamos que nos cuentes cómo es el trabajo con las inferiores en Argentinos Juniors, y bueno, también cómo abordan sobre todo el trabajo en esta edad tan particular de la vida de niños y adolescentes. Bueno, como bien decías vos, es un trabajo que todos los clubes hacen más allá de la formación deportiva, que hacen también en cuanto a la formación del niñe como persona, ¿no? Están en una etapa de la vida donde el deporte es además una herramienta, como siempre se dijo, de internalización de formas de vincularse con las demás personas, de aprender normas, reglas y demás, pero que en el último tiempo también creo que tiene mucho que ver con una mirada, con otra, a ver, con perspectiva de género, con tocar temas que antes quizás no se tocaban, con poder implementar eso también desde el deporte, y en eso me parece que es fundamental el trabajo que se hace en el club. Los grandes clubes tienen muchas posibilidades de contención, en los casos de niñas y adolescentes que provienen de familias en situación de vulnerabilidad, bueno, ahora estamos viendo la serie de Maradona, Maradona, hemos visto cosas que tienen que ver con la vida de Messi, y bueno, sus situaciones de origen, o a veces los problemas que pueden tener con una enfermedad, con una situación determinada, ¿cómo abordan ustedes este tema y otros clubes de los que vos sepas? Mirá, en el caso de Argentinos Juniors, desde hace ya dos años, que se pudo armar en la institución una fundación, que es la Fundación Argentinos Juniors, y desde ahí también brindar ayuda o asistencia, contención, desde un lado más social, ¿no?, y estar más cerca de los jugadores y las jugadoras, pero en otro plano y no tanto deportivo, sino, bueno, por ejemplo, ahora en los últimos meses se comenzaron a hacer entrevistas con las familias de los jugadores de inferiores para conocer un poco cuál es la realidad de cada una, conocer también las necesidades, poder estar a disposición, si se quiere, y dar una mano, pero sabiendo también cuáles son las distintas realidades por las que atraviesan los deportistas. También, por ejemplo, funciona en el polideportivo que tiene el club, funciona una pensión, donde hay chicos que vienen desde otros lugares del país, como se dice, atrás de un sueño, y donde obviamente es fundamental el acompañamiento del club, porque son pibes que están solos, acá en una ciudad que no conocen, formándose no solo deportivamente, sino también tiene que estar el acompañamiento en la educación y el seguimiento con la escuela. Son un montón de factores que, si se quiere, son extra deportivos y en los que el club tiene que estar sí o sí. También trabajás en un polideportivo municipal en Avellaneda. Me gustaría que nos cuentes también tu mirada desde la llegada que tiene el municipio y cómo se puede trabajar o cuál es la experiencia con los niños y adolescentes desde el ámbito más estatal, municipal. Sí, justo estoy ahora en el poli. Yo trabajo en el polideportivo Delfo Cabrera, que es uno de los polideportivos municipales que hay acá en Avellaneda. Y la realidad es que, desde la primera gestión de Jorge Ferraresi, que el deporte en la ciudad fue uno de los ejes principales y que además están estratégicamente ubicados en los distintos barrios de Avellaneda. Entonces, los vecinos y las vecinas no necesitan hacer grandes distancias para tener cerca un lugar donde practicar deporte de manera gratuita, donde los chicos y las chicas puedan ir a la colonia, a la pileta. Y son cosas que realmente la comunidad valora mucho porque muchas veces, como se sabe, hay deportes que son más inaccesibles que otros desde lo económico. Y en Avellaneda la presencia de la gestión y de la decisión política hace que todos los vecinos y vecinas puedan acceder a cualquier deporte de los que se ofrecen y que les guste. Eso simplemente se anotan y ya. Y contame un poquito, estamos en tiempo de paridad entre varones y mujeres. ¿Hay alguna actividad en particular para promover la igualdad real de oportunidades y de trato para las chicas, niñas y adolescentas que quieran jugar al fútbol? ¿Acá en Avellaneda no decís vos? En Avellaneda o en los clubes. ¿Si ves en general alguna movida para que las niñas también se sumen a estas ilusiones? Sí. Nosotras, por ejemplo, acá en Avellaneda contamos con liga femenina, liga de fútbol femenino, liga de fútbol masculina. Y la realidad es que en todos los polideportivos es una actividad que funciona muy bien y se promueve mucho. Y además algo que notamos también, quizás las personas adultas que trabajamos desde el deporte, es que las pibas y los pibes tienen más aceitado, ¿no? Hay una pelota y juegan. No arman ni equipo de nenes ni equipo de nenas. O sea, se juntan, no se separan como nos acostumbraron a separarnos a los que por ahí tenemos un poquito más de edad. Y eso es algo también que es positivo porque ya tienen como saldada esa cuestión y está bueno. Y después desde los clubes también, la realidad es que en Argentina tenemos la comisión de género, de la cual además también soy parte, y desde ahí y desde el club en general se promueve mucho la participación de las mujeres en los deportes. La realidad es que estamos todavía en el paso de equiparar, si se quiere, la participación de las mujeres tanto desde el deporte como desde la inserción en la política de los clubes y demás. Y sabemos que también estamos en falta con la inserción de las diversidades, por ejemplo, pero vamos como camino a buscar esa paridad y esa participación colectiva y que los clubes realmente asuman el... No quiero decir asuman el compromiso porque creo que lo están haciendo, pero sí que se empiecen a ver esos avances por los cuales estamos trabajando. Bueno, Vanina, muchísimas gracias. Contá con nosotras para ayudar en lo que haga falta en la promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sobre todo para la paridad entre varones y mujeres en el fútbol y en el deporte porque siempre estamos con esta causa desde hace muchos años. Así que, gracias. Era Vanina Sánchez, dirigente del Club Argentino Juniors. Un beso grande. Y seguimos con más Café con Lugar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.